...que le corresponde a ustedes, por medio de la amistad, siempre estamos agilizando los pedidos de amigos que siempre acuden a nosotros a llamarnos, a nos dicen si nos podemos estar ayudando para cruzar aquí, para curar filas, todas esas cosas. Aquí tenemos... ...Genova, Ricardo... ...otras freitas... Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Aquí tenemos un amigo que siempre... ...justamente el que hoy ligue para vos. Sí. Para ayudar. Alguna vez he tenido un chafil ala y... ...aquí tenemos amigos que siempre está... ...a lo que es un pobre ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, este... ...ellos son amigos que siempre están ayudando. Siempre están con nosotros para cualquier cosa, siempre en el deporte. Entonces, siempre es bueno ayudar a los amigos, ¿verdad? Así como nosotros nos ayudamos, también tenemos gente particular que... ...siempre están a nuestro lado, siempre nos están apoyando. Y también tenemos esa obligación, ¿verdad? ...de estar ayudándole, dándole una manita, ¿verdad? ...hasta donde se pueda, ¿verdad? Entonces, agradecemos aquí... ...nos trae un regalito para... ...eh... ...para... ...aquí el señor Geno, ¿verdad? ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! Aquí va a Josef, que viene de Curitiba. ¡Oh, qué bien! ¡Muchas gracias! 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 Realmente... ...también hay que agradecer al propietario del local... Ah, también, es cierto, es cierto. ...que nos concedió gentilmente... ...estamos compartido con los amigos. ¡Accepta! ¡Felicidades a todos los compañeros de trabajo! ¡Agradecemos la presión de los... ...amigos de la Policía Federal. ¡Sí, un amigo! Siempre compartimos... ...tanto hacia el lado... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y estamos acá a disposición. Como dijo, sí, ya... ...estamos... ...obligados... ...como... ...la Policía es única en el... ...el universo... ...tiene la misma función... ...tal vez... ...como esta doctrina... ...el país tiene su... ...de la mente... ...pero... ...el Policía es único. Es que puedo decir con propiedad porque... ...sé... ...es aquí. Entonces... ...agracimos la presencia... ...y vamos a seguir compartiendo. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Desplauda! Después va...